Ahora veremos, Homero conquista la WWE Así es, hola a todos que tal, y ahora si por fin vamos a jugar la carrera de Homero Simpson en el juego WWE 2K15 He estado por ahí tratando de mejorar Homero Simpson, ahora lo van a ver Esta es la primera vez que estoy entrando a este modo carrera A ver, dice, elegir datos, espacio 1 y espacio 2, vamos al espacio 1 Nueva superestrella, importar Tenemos que importar a nuestro Homero Simpson, ahí estoy Ven que ahora se ve un poco más parecido a Homero Quisiera que ustedes aquí debajo en los comentarios me digan Si ahora es que ha mejorado mi creación a lo que ya le había mostrado en los videos anteriores Y bueno, espero que me vaya bien, espero no perder en el debut de Homero Ya, ya, aunque la verdad estoy muy nervioso No seas un cobarde, insecto amarillo Y bien, está cargando Joder Si, si Ay, seré el alumno más aplicado de la clase We will be awarding the only WWE contract today based on your performance So you better make me notice you Everyone at this triad is that some level of training or experience But we don't care about your resume here Conmigo Ay, que pronto me van a hacer luchar No es justo Bueno, pero por lo menos las cuerdas del ring Están a mi favor Muy bien Homero, tienes que vencer a ese insecto verde Porque esto solo es un entrenamiento Y pues estamos en un gimnasio de prueba Y tenemos que ganar el NXT Para ir subiendo de rango, imagino Ay, mírame Eddie Logan Ahora tengo miedo Me va a golpear este mal hombre Ay, Dios Sáquemelo de encima, por favor Ya, Homero Deja de estar llorando Este es un juego para hombres Es por eso que soy jugando yo y no tú ¿Ah? Ya, ya me volvió a agarrar Pero Homero, tienes que defenderte Ya, ya me ganó No sirvo para esto Maravilla Lisa O no sé Deja de estar delirando, Homero Tienes que levantarte Hazlo por todo el dinero que ganaremos con nuestro primer contrato Bueno, si se trata de dinero Entonces toma esto Esto maldito hijo de tu... Ay, qué pasó Bueno, cinemática Nadie podrá vencerme Tengo que ir a derrotar a ese hijo de puta de John Cena Y luego derrotar la racha del Undertaker Ay, no No, no, llave de sumisiones No, por favor Ay, no Me están partiendo en dos Vamos Homero Tú puedes Tienes que moverte Maldición Ay, cuerdas Vengan a mí No, no No te rindas Homero Fuera mierda Pero Homero ¿Por qué te rendiste tan rápido? Ay, sáquenme este hijo de puta Hey, break it up Ay, no No, no tengo ni idea que se vea cerca Yo dije break it up Cut it out Both of you Get out of the ring and pull off Now Este niñato se tomó la lucha muy en serio, eh No es justo Ya había acabado la lucha Ya se había rendido Homero Simpson Pero este cabrón Seguía Rampiéndome la espalda Ya no quiero estar aquí Me voy Adiós Y bueno amigos Este fue el primer capítulo Mira, sé que esto ha sido un poco crazy Pero quiero que te vayas a ver Que te vayas impresionante Tanto impresionante Que la WWE decidió Te daré un contrato Sign esto Y vas a empezar Tu carrera en NXT ¡Qué bien! Recibí un contrato Para apoyar en la WWE Creo que les di pena A ver Fecha de inicio El primero de abril de 2015 Descripción del empleo Superestrella de la WWE ¿Sueldo? ¿1250 dólares por semana? ¿Eso cuánto es en cerveza? Ah, pero son muchas Homero Fírmalo sin pensar Muy bien Firmaremos entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ahí está John Cena! Tengo que ganar todas mis luchas Para poder enfrentarme a ti Y violarte William Regal Homero Simpson Enhorabuena por tu contrato En la WWE Pero eso es la parte fácil Vas a tener que competir En el Performance Center Durante unos combates Muy bien No importa Ya tengo el contrato Y ya tengo El dinero En mis manos También ¡Qué raro, eh! Perdí mi primera lucha Aquí en el NXT Y igual me dieron el contrato Debe ser Porque soy una persona Muy importante Así es Bien ¡Bildemoy! Lo más importante Es que te hagas fuerte La vía más rápida Del conseguirlo Es mejorar tus atributos Primero tienes que aprender A mejorar un atributo Selecciona atributos ¡Ay, no entiendo! No importa Homero Yo sí he entendido Así que Tenemos que Aumentar nuestros atributos Bien ¿Qué quieres tener? Fuerza de brazo Fuerza de pierna Durabilidad de cabeza Bueno Homero Simpson Tiene la cabeza muy dura Así que vamos a darle 100% Sí, sí Ah, no podemos darle 100% Pero Bueno, vale Todo lo que me permita Ah, sí Voy a darle Defensa de sumisión ¿Por qué? Porque hace un momento Casi me rompen en dos Y la fuerza Sí, sí, sí Para que nuestros golpes Sean muy potentes Bien, ya está Listo Guardamos Acabas de mejorar Tu primer atributo Cuantos más combates ganes Más puntos obtendrás En los próximos combates Te enseñaré Las mejores formas De ganar puntos Durante un combate Muy bien Ya firme El contrato Miren lo contento Que salgo en esa foto Gana por pin Fal o sumisión La manera más fácil De ganar puntos Es ganando un combate Si juegas muchos combates Y puedes dar combates Satisfactorios Tus puntos también Aumentarán Ok, tenemos que ganar Por cuenta de tres Y ahora nos enfrentaremos Con este enmascarado A ver Voy a subirme aquí ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ah, no! Todavía soy muy Muy débil ¡Nárgate de aquí Maldito ¡Toma! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora verás Mi super ataque ¡Toma esto! Sí, sí Pero me parece Que todavía no tengo Un finisher Puesto Pero quiero que Ustedes me digan Amigos ¿Qué les parece Homero? Si es que se parece O no La primera vez Que creo Homero Me parece que No se parecía tanto Así que intenté De mejorarlo Aquí como pueden ver Está solamente Con un calzoncillo blanco De hecho Homero Simpson En la serie En ocasiones Aparece con calzoncillo blanco Voy a hacer la sumisión De una vez Uno ¡Ay! Ni siquiera llegué al uno ¿Qué tengo que hacer Para acabarlo? ¡Uy, joder! Me hizo la reversa ¡Ay, mi cara! No te preocupes Homero Porque felizmente Te puse mucha resistencia De cabeza ¡Toma! Ahora verás Mi burla Baboso ¡Sí! Soy el campeón ¡Ay, no! ¡No! Eso me pasa Por cantar Victoria Antes del tiempo ¿Dónde están Pateando La barriga? No, marito Nunca me ganarás Tengo que firmar Mi contrato Con la BW ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver Toma Nunca acabarás Conmigo Bien, me pregunto ¿Cómo cojones Tengo que hacer? Tengo que hacer Más adelante Más adelante Más adelante Cuando me permita Ponerle Movimientos Personalizados A Homero Le voy a poner El movimiento De Rikichi Donde lo tira A las cuerdas Y luego le hace besar Sus nalgas amarillas Eso lo voy a poner De hecho se lo he puesto Pero no me aparece aquí En el juego Bueno, voy a descansar Un poco Y luego se lo voy a acabar Toma esto, maldito Sí, sí Voy a cubrirlo A ver Me parece que ya Puedo ganarle No, maldita cuerda Estaba pegado a la cuerda Pero miren que está Bastante mal herido Ah, súper bombazo Ahora sí Cúbrelo Cúbrelo, Mero Sí, ahora sí Vamos a ganar Uno Dos Ojo de fruta ¿Cómo te atreves A levantarte? Tú no me quitarás Mi espacio A la BW Tu puta madre Wee No Voy a hacer Un movimiento especial Y me parece que con esto Ya Vamos A ganar Sí, ahí está Hice Mi movimiento especial Le rompimos la espalda Sí, sí Sí, sí Ya derrotamos Y tengo un remate Tengo un remate poderoso Ahora vas a ver Este es el super finisher De Homero Ah, no Joder Me hizo la reversa Muevete, muevete, muevete Y cúbrelo Porque él ya tiene Un movimiento especial Que me acaba de robar Cúbrelo, Mero Es ahora o nunca No No tenemos que dejar Que se recupere Porque nos va a vencer Muevete rápido Bien Hay que cubrirlo Porque Cúbrelo, cúbrelo Cúbrelo, Mero Cúbrelo No dejes que se recupere Porque tiene Un finisher Puta Y me lo va a creer Hacer este pendejo Bien Con esto me parece que ya Vamos a dejarlo Semi-noqueado Vamos, Homero Vamos Levántate, por favor Ya me dormí No puede ser posible Que te hayas dormido, Homero Déjame No me importa Que me venzan Homero Tienes que golpearlo Golpéalo, Homero Sí Le quité Su finisher Sí, sí Bien Ya Con esto ganamos Uno Dos ¡Ganamos! Por fin pude ganar Pero estuvo bastante Bastante difícil Resultado del combate Tres cinco estrellas Gané Ahora que tengo que hacer Sí Imagino que voy a tener que Pues Tener muchas luchas Aquí en el NXT Y ganar el título de NXT Para luego poder ya ir a lo grande Y poder tener mi primera lucha En la WWE Con todo el público Y poder mostrarles la entrada De Homero Simpson Así que hasta aquí Voy a ver este video Amigos Espero que les haya gustado Ese primer capítulo Y espero pues Me vaya mucho mejor En el capítulo siguiente No olviden dejar sus comentarios Aquí debajo Y apoyarnos con su like En este video Porque eso ha ido mucho al canal Ahora sí Me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós Y pronto el video Donde Homero Simpson Vio la John Cena Va a Sofja Oh Y ya nos vemos